La condición de Dervish Pasha es mejor de lo que pensaba. Los días oscuros ya terminarán. Eso espero. Es cierto que Dervish Pasha se encuentra bien. Sin embargo, ¿cómo decirlo? La forma en que el Pasha la mira es extraña. ¿Qué es lo extraño? ¿Qué insinúas? Perdóneme mi atrevimiento, Sultana. Pero el Pasha se nota que tiene sentimientos hacia usted. Mi Sultana, que Alá no lo permita, pero si alguien se entera, habrá caos. ¿Qué tonterías estás diciendo, Hajiaga? Bueno, perdóneme, Sultana. No tengo dudas de su comportamiento, pero sí de Dervish Pasha. Olvidó su lugar y quién es. Se lo digo porque puede malinterpretar su interés por él. Cállate. ¿Es manera de hablar de alguien que nos ha servido fielmente por tantos años? Además de hablar de ello, te prohíbo que incluso lo pienses o sufrirás las consecuencias. Retírate. Su herida aún no sana. Debería descansar. Ya descansé lo suficiente. Tengo asuntos que atender. ¡Atención! ¡Abran paso a la Sultana, madre! Mi Sultana. ¡Mi Sultana! Cállate, rata traidora. Sigue llamándola así. También serás decapitado. Agradece a Alá que no estabas aquí esa noche o yo mismo te habría degollado. ¡Haji! ¿Me oyes? Yo mismo te habría matado. Sultana Zafille a la mediante los traidores pagarán por sus pecados y finalmente usted también. ¿Todavía estás con vida? Envió a sus perros por mí, pero me salvé. Kosen también se salvó. Su plan falló. así que eso es todo. Se acabó. Nadie podrá sacarla de este calabozo. Mi león pronto tomará su decisión. te digo que lo tengas en cuenta. Porque tú también eres madre sultana como yo. Tienes que saberlo. absolutamente nadie puede ejecutarme. Trató de matar a mi hijo. Atacó a mis nietos y ahora pretende burlarse de mí descaradamente. Yo misma le haré escupir sus pulmones. No saldrá de aquí con vida. Se acabó. Su tiempo de gloria acabó. Nunca en mi vida había escuchado o visto que enviaran al calabozo a una sultana. Pero debo confesar que ese fin se ajusta perfectamente a la sultana Zafille. De hoy en adelante la sultana Zafille solo tendrá dolor y sufrimiento. Estoy conforme con eso. Sin embargo, lo que me preocupa es que nuestro sultán vuelva a la campaña pronto. Sobre todo en estas circunstancias. Yo pienso de la misma manera que usted, sultana. Por ahora tenemos preocupaciones mucho más urgentes. Por ejemplo, el cargo de gran vizir será entregado a alguien que lo merezca, ¿no? Seré honesta con usted, Murad Pasha. Creo que usted debería ser el gran vizir. Tiene la mentalidad y el poder que necesitamos. Me alegra mucho escuchar lo de usted, mi sultana. Nunca perseguí una posición o una carrera en mi vida. Sin embargo, no escaparé de ninguna responsabilidad. Su majestad valora mucho mi opinión. Haré lo que sea posible para que usted pueda ser nombrado gran vizir. Esto le hará bien, mi sultana. ¿Qué pasa, Jeanette? Vine a buscar a nuestro príncipe, Mustafa. Se quedará en sus aposentos. La sultana está enferma, así que se está quedando con nosotros. No, Jeanette. Mi príncipe, mi príncipe se quedará conmigo. Son órdenes directas de la madre sultana. No tiene sentido resistirse a ellas. Vamos, mi príncipe. Quiero estar con mi mamá. Debe seguir las órdenes. Lo traeré de vuelta cuando quiera para que vea a su madre. Entonces, yo iré con mi hermano. La última vez que le confiamos a nuestro príncipe, todos sabemos lo que pasó. Sultana. Mustafa. ¡Mamá! ¡Abre la puerta! Jeanette. Cosim. Necesito hablar con Cosim ahora. Cosim. mi león. Alá decidió que no murieras, hijo. ¿Cómo está la herida? Todo bien, tranquila. ¿Cómo está Debris Pasha? Supe que lo visita hasta ayer. Afortunadamente, está bien. Debe recuperarse pronto para no dejarte solo. Probó su amor y lealtad una vez más. merece ser nombrado gran vizir. No hay necesidad de esperar más. Además, todos quieren saber el destino de la Sultana Safiye. Debería ser castigada de acuerdo a todo lo que nos hizo. que no te quepa duda. Muy bien. Ordené que llevaran al Príncipe Mustafa a sus aposentos. No es apropiado para él estar cerca de la Sultana Halime. Cree que se saldrá con la suya por su estado. Si hubieras llegado un poco después, todos habrían inclinado sus cabezas. hoy estás a salvo. Pero mañana siempre vas a vivir bajo esta amenaza, Ahmed. Sultana Cosén. Sultana, por favor, escuche. La Sultana Halime me envió. Quiere hablar con usted. Vendría ella misma si no estuviera herida, pero su condición es grave. No tengo nada que hablar con quienes traicionan al trono. Se lo ruego, Sultana. Se llevaron al Príncipe Mustafa. Dicen que lo ejecutarán en cualquier momento. Quiero ver al Príncipe Osman Hadjiaga. ¿Lo llevaron donde su nodriza? Pensé que ella lo sabía, Sultana Madre. La Sultana Cosén se llevó al Príncipe a sus aposentos. Lo amamantó y lo hizo dormir. Cosén. Cosén actúa bien, pero es demasiado independiente. ¿Cómo pudo hacer algo así sin preguntarme? Nunca le ha preguntado a nadie, Sultana. Además, acabo de verla hace unos momentos. Estaba hablando con Murad Pasha, Sultana. ¿Murad Pasha? Hace un tiempo que son inseparables. Los han visto muchas veces. Entonces Cosén ya no trata con el harem. Comenzó a tratar con el Estado. que se recupere pronto, Pasha. Siempre logra salir airoso. Usted también, Hasodabashi. Nos fuimos tranquilos sabiendo que usted estaba aquí, pero se desató un infierno. No espero que lo aprecie, Pasha, pero tampoco ignore mis esfuerzos. Hice todo lo que pude. Dervish Pasha. Su Majestad. ¿Qué haces aquí? Deberías estar recuperándote. Gracias a usted estoy mejor. La tormenta pasó, pero nos esperan decisiones difíciles. Por eso no quería dejarlo solo. Adelante, Cosén. Miran las condiciones que estoy. Cada uno cosecha lo que siembra. Lo que sea que te haya pasado es por tu culpa. No culpes a nadie más. Estás siendo injusta. Fui víctima de la Sultana Zafille. Se llevó a mi hijo a la fuerza. Traté de impedirlo. Luché y mira lo que me hizo. Fue capaz de apuñalarme. Fuiste apuñalada. Fuiste traicionada. Te pasa por aliarte la Sultana Zafille. Pero yo no lo sabía. Me atacaron por sorpresa. Puedes persuadir a todos con esas mentiras, pero no a mí. Te advertí que no te convenía ponerte de lado de la Sultana Zafille. Conoce sus métodos. Te utilizó y luego quiso deshacerse de ti. Te mereces todo lo que te está pasando. Estás cegada por la ira. Lo que quieres es vengarte. Lo que digas será en vano. Seguirás sintiendo rencor. No puedo culparte, pero por favor salva a mí, Mustafa. No dejes que lo lastimen, Kosem. Sultana Kosem. Por favor, hable con el Sultán. Que perdone a Mustafa. Le ruego que proteja a mi hermano. Eso es lo que intentaba hacer cuando los rescaté de Palacio, pequeña Dilruba. Pero tú misma lo condenaste. Ustedes sentenciaron a tu hermano, tú y tu madre. Lo que le pasa es su culpa. Lamento lo de la Sultana Mahfirusi. Qué gran pérdida. Mis condolencias, majestad. Solo espero que mi príncipe crezca sin sentir la ausencia de su madre. Kosem ya tomó esa responsabilidad. Y no solo por sus hijos. Tomó la responsabilidad del Estado. Lo que hizo merece elogios. Es cierto. De Vich. Estoy cansado de todo esto. De pensar si mi familia estará a salvo si no estoy. La muerte es como una nube negra y ha decidido quedarse sobre mi familia. Siento que los estoy perdiendo a todos. a todos, de Vich. Y lo que pasó fue solo por mi culpa. Debido a mi conciencia. A mi conciencia y a mi piedad. Mis enemigos lo usaron como debilidad. Desde entonces me golpean cuando pueden. sin embargo, eso se acabó. Porque de ahora en adelante las antiguas leyes serán respetadas. ¿Cuál es la orden, majestad? A mi cad selection me despacha. ¿Cuál es el entregués y el , y no ¿Estás preocupado? Mucho Mi hermano Sultán Los hagas en la puerta Todos me vigilan Y me separaron de mi mamá Ahora no puedes ver a tu madre Pero te prometo que muy pronto podrán reunirse Mira, te traje algo Es un regalo de parte del príncipe Osman y el príncipe Mehmet Les dieron esto a ellos Pero ya sabes Son demasiado pequeños para jugar con ellos Hasta que tengan la edad suficiente Ellos querían que tú los tuvieras Pero son bebés No saben hablar Pero yo puedo entender lo que dicen Mi león atacará a los enemigos Mi caballo galopará Tacata, tacata Y este pájaro volará Y traerá a mi mamá Estoy aquí No pasa nada Sí Sí, sí, príncipe ¿Sultana madre? ¿Dónde estabas, Cosem? La sultana Halime quería verme Insiste en decir que no es culpable Se saldrá con la suya usando su herida como excusa Después fui a ver al príncipe Mustafa Está muy triste y asustado Me dicen que hablaste con Murat Pasha Enfrente a los aposentos del sultán El Pasha se detuvo a ofrecerme sus buenos deseos Después de lo que pasó ¿Hay algún problema? Hay protocolos, Cosem Hay una forma adecuada para todo Reunirse con Pasha es totalmente inapropiado No puedes actuar por tu cuenta También trajiste al príncipe Osman aquí ¿Quién te dio el permiso? Quise preguntarle Pero usted había ido a ver a Dervish Pasha Nuestro sultán también fue informado Estaba muy contento Tú cuida de tu propio príncipe Yo, como madre sultana Cuidaré del príncipe Osman Lleven a Osman a mis aposentos Podrás verlo cuando quieras Pero no puede quedarse aquí Solficar Solficar Pasha Nuestro sultán decidió Acerca de la sultana Safi Y el príncipe Mustafa Mi sultana Podrá verlo cada vez que quiera Esta situación no será permanente Atención Su majestad Sultán Ahmed Khan Su majestad Quería ver cómo sigue mi príncipe ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Espero que todo esté bien Afortunadamente sí Sin embargo, la sultana madre No había apropiado que Osman se quedara con nosotras Dice que ella se hará cargo de él Dice que ella se hará cargo de él ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Vine a verte anoche Estabas dormida A un lado Osman Y al otro Mehmet Después de tanta Esa oscuridad Esa escena me hizo ver la luz otra vez Le di de mi leche a Osman Ahora sabes que tengo dos hijos Los dos me hacen feliz Y me preocupa el futuro de ambos Sé que tomarás una decisión Acerca del príncipe Mustafa Ahmed Y esa decisión se usará Como un ejemplo en el futuro Decidirá también el futuro de Osman y Mehmet ¿Qué quieres decir, Kossam? Que si ahora tú decides ejecutar a tu hermano Tus hijos también se asesinarán en el futuro Sin embargo, si a pesar de todo Lo perdonas una vez más Quizás el orden cambie Y nadie tenga que sufrir la pérdida de su hermano nunca más ¿Qué es más doloroso? ¿Sufrir por un hermano? ¿O temer por un hijo? ¡Suscríbete! 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 Abre la puerta. Te estaba esperando. Finalmente has venido. Habla. Mapey Kierkosem. Estoy escuchando. Ya es demasiado tarde. Debió haberme escuchado antes. Le di la oportunidad de dejarme ir y enmendar sus errores, Sultana. Sin embargo, eligió enviarme directo a la muerte. Siento curiosidad. ¿Cómo fue que lograste escapar de la muerte? Mi nombre es Kosem. No moriré tan fácilmente. Pensó que nunca la derrotarían. Que no había nadie que pudiera igualarla. Pero mire dónde está ahora. En este oscuro calabozo, tan miserable como su alma. Si el oro cae en el barro, pierde su valor. Soy la Sultana Safiye. Esté en un trono en un calabozo. Siempre seré la gran Sultana. Esté en un trono en un calabozo. Esté en un calabozo. Esté en un calabozo. Esté en un calabozo. Pero solamente zabalé el fío. Sistemos, sin embargo, Esté en un calabozo. Actualmente, Rubén el reso y manifiesto la vida. Esté en nuestro centro. Esté en un calabozo. Esté se 2010. Esté en un calabozo. ¿Qué pasa? ¿Mustafa? ¿Qué pasa? A veces pienso en por qué las cosas resultaron así. ¿Por qué nos volvimos enemigas y no amigas? El otro camino no era posible. Nunca me arrodillé ante nadie, ni siquiera cuando era niña. Lo mismo que usted. Somos iguales. Es por eso que es imposible que convivamos en paz. No podría estar más de acuerdo. Especialmente una vez que probaste lo que es el poder. Ese sabor, dulce y venenoso a la vez. Probarlo una vez es suficiente. No hay vuelta atrás. ¿Pueden estar juntos en el cielo, el sol y la luna? Imposible. Es por eso que no hay lugar para las dos en este mundo. ¿Eres tú o soy yo? ¿Acaso la respuesta no es obvia? Esto debe asustarte más a ti que a mí. Porque a mí ya no me queda nada más que perder. Aún tiene su anillo. Si no me hubiese contado su historia, no me habría dado cuenta de lo significativo que es para usted. Puedes intentar quitarmelo de la mano. Sin embargo, seguirá perteneciéndole a su dueña. Puedes seguir pensando lo que quiera. Hagas. Sultana. Ella es una sultana madre. No puede ejecutarla. No lo haga, por favor. Sultana. Por favor. Sultana. Se lo ruego, por alá. Sultana. 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 ¿Qué está haciendo? Matarán a mi hijo. Menexha. Matarán a mi hijo. Mustafa. 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 splits. Pá. 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 ¡Gracias! 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 Sultana. ¡Gracias! 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 Guardias Guardias, abre la puerta Guardias, abre la puerta ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Quiero ver a Mustafa! Por favor, a la muestra de misericordia Ateguelo con tu luz ¡Abre la puerta, guardias! ¡Quiero salir de aquí! ¡Abre la puerta! 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 Alá nos dio una vida maravillosa, ¿no es así? No bajes la cabeza, Bolvón. Si me lo permite, me gustaría darle mi bendición, mi sultana. Por favor, denme la suya. Muchas gracias. Gracias por todo, Bolvón. Mi sultana. Mi sultana. ¿Qué pasó? ¿Dónde está nuestro príncipe? ¿Cómo que no está? ¿A dónde puede haber ido? Pero si estaba aquí. ¿Buscaron en todas partes? ¡Órala! Quédense aquí y esperen. Ya regreso. ¡Mi príncipe! ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Suéltame! ¡Me voy de aquí! ¡Mi príncipe! ¡Por favor, espere! ¿Qué está haciendo a estas horas? ¡Adelante! ¡Adelante! Majestad, se trata del príncipe Mustafa. No pudieron encontrarlo en sus aposentos. ¡Abran la puerta! ¡Quiero salir al jardín! ¡Mi príncipe! ¡No podemos! ¡Tenemos que regresar! ¡Suéltame! ¡Es una orden! ¡Abran la puerta! ¡Saldré al jardín ahora! ¿Acaso están sordos? ¿Acaso están sordos? Su príncipe les dio una orden. ¡Abran la puerta! ¿Cosan? ¡Guardias! ¡Abran la puerta! ¡Quiero ver a mi hermano! ¡Guardias! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Voy a ver a mi hermano! ¡Abran la puerta! Deje de gritar. Venga aquí y ayúdeme. Tenemos que detener su sangrado. ¿Dónde está el príncipe? ¿Dónde lo ocultaron? ¿Ocultarlo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hiciste, Mustafa? ¡Batún! ¿Dónde está el príncipe Mustafa? Salió al jardín, Magia Estad. Iba a informar a la madre sultana, señor. Aquí estabas. Estaba muy preocupado. ¿Príncipe Mustafa? ¡Shh! ¡La asustarás! ¡Ya no está! ¡Lo ves! ¡Escapó! ¡Abran! Mustafa, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que viste? Había una paloma. Sus ojos brillaban. Sus plumas eran muy brillantes. Entró a mi habitación. Me despertó su aleteo. Pero... estaba herida. No podía volar. ¡Mi príncipe! ¡Mi príncipe! La paloma está bien. No te preocupes. La encontraré. Por favor, Kosem. Encuéntrala. Está herida. Cúrala. Te lo pido. No. Informaré a todos en el harem. No te preocupes. Buscarán por todas partes. Nos avisarán cuando la encuentren. ¿Bueno? Buscarán por todas partes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mustafa. 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 Mi pequeño hermano. Mustafa. 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 Hasodabashi ¿Así que tú fuiste el elegido para hacerlo? ¿Y dónde me vas a llevar? ¿Cómo vas a quitarme la vida? El sol está por salir, Sultana Es hora de iniciar nuestro camino ¿No tienes respuesta? ¿Qué clase de muerte consideró apropiada para mí nuestro Sultán? ¿Me asfixiará? ¿Me lanzará a una fosa profunda? ¿O me envenenará como lo hizo con mi hija Farideh? ¿Qué hará? Pude verla esa noche La noche en que desangró todo el palacio La miré a los ojos cuando estuvo en los aposentos del Sultán Los ojos de una traidora Una tramposa que traicionó a su propia sangre y su propia familia De verdad se pregunta qué le va a pasar Se lo diré Va a tener lo que se merece como cualquier otro traidor ¿Traidora? Ahora lo soy Pero si el príncipe Mustafa Llegaba al trono al amanecer ese día La historia iba a ser reescrita Y todo cambiaría para siempre Y sería regente No traidora Una regente Sería mi sultanato Y agradecemos a Allah por habernos librado de tal desastre ¡Gracias! 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 Incendia el palacio, Menexe Prende fuego a todo Todos deben arder Igual que nosotros Mi sultana, por favor Apenas pude evitar que se desangrara Mi corazón se desangra Puedes detener eso también ¡Mamá! ¡Mustafa! 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 ¡Hijo! Su majestad Ordenó que nuestro príncipe pase la noche con usted Sin embargo Solo será por esta noche ¡Akjab! Traigan a un médico para mi madre Gustafa, dime qué pasó Dime qué fue lo que te hicieron S Ay!! policía 2 2 2 Me preguntaste que sería peor si sufrir por un hermano o temer por tus hijos. Esta noche habías escogido a tus hijos. Por el temor de perderlos, renunciaste a tu hermano. ¿No es así? Enviaste a los verdugos. A mis hijos no, Cosán. Elegí a mis príncipes. Tomé una decisión como sultán. Por eso envía a los verdugos. Pero cuando entraron no pudieron encontrarlo. Un pájaro, Cosán. Un pájaro. Se despertó en medio de la noche en su habitación. Y salió tras un pájaro, Cosán. Dijo que era una palomarida. Que sus ojos brillaban. Que sus plumas eran brillantes. Es evidente que nuestro príncipe tuvo un sueño. Solo fue un sueño. ¿Qué más podría ser que la voluntad de Alakosem? ¿Qué? ¿Qué más podría ser sino una señal divina? Alá habló y me dijo que no mates a tu hermano. Esa fue tu voluntad de todos modos, Ahmed. Alá vio tu sufrimiento y te lo impidió. Adelante. Su majestad, la sultana madre quiere verlo. Que pase. Luego desapareció en los matorrales. No pude volver a verla. Pero Cosán lo prometió. Todos van a buscarla por mí. La encontrarán. ¿Qué clase de pájaro era mi príncipe? Tenía plumas muy hermosas. Nuestro Alá está con nosotros, Menekche. Escuchó mis plegarias y envió una paloma a mi hijo. ¿Acaso olvidaste lo que vivimos? Todos volvimos del umbral de la muerte. Sobrevivimos. No podemos permitirnos sentir compasión ahora. Esto no es compasión, madre. No se preocupe, sultana madre. Nuestro sultán solo tiene compasión por nuestro príncipe. ¡A tus aposentos! Cosén. Quiero conversar a solas con mi hijo. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Volverán a usar al príncipe Mustafa. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo más viviremos con temor? Esta conversación se terminó. No se termina hasta que yo quiera que se termine. Hoy fue la sultana Zafiye y mañana será alguien más. Mientras digan que prefieran a Mustafa y no Ahmed, no podremos estar tranquilos. No me importa lo que digan. Nunca podrán volver a usar a mi hermano en mi contra. Tomé una nueva decisión respecto a él. ¿Qué decisión? ¿Qué decisión? No. 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 ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! Viaja a Tiaga, junto a todos los tesoreros imperiales. Los estaba interrogando. ¿Cuál es el problema? La Sultana Handan está buscando un tesorero para ella. Es obvio. Lo que pretende es poner sus manos en el harem. Ya no está la Sultana Safiye. La Sultana Halime ya no tiene poder. Así que ahora viene por mí. Ustedes nunca se llevaron bien, mi Sultana. Ella relegada al antiguo palacio. Y usted le cuenta todo a nuestro Sultán. Ahora está buscando vengarse. Por eso necesitamos más poder, Jeanette. El tesorero imperial debe ser uno de los nuestros. Alguien que sea leal a mí. Adelante. Mi Sultana, Dervish Pasha me envió a buscarla. Le gustaría verla. Sultana, espero que esté teniendo un buen día. Usted también, Pasha. El barco de la Sultana Safiye. Está justo ahí, en esa isla. Se quedará en la Torre de la Doncella. En medio del Bósforo. Preferiría que muriera ahogada en él. Se dice que un emperador mandó construir esa torre para proteger a su hija de las serpientes que la acechaban. Porque un oráculo dijo que, llegada a cierta edad, su hija sería mordida por una serpiente. Pero ahora, la historia ha cambiado. Nuestro Sultana encerró a la serpiente en la torre para proteger a sus seres queridos. La Torre de la Sultana 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 En estos tiempos hay muchas serpientes. Por eso hay que tener cuidado. No todos aquellos que nos sonríen son nuestros amigos, Sultana. ¿Usted es uno de ellos, Derbispa Shah? Pues estaba tan interesado en proteger a la Sultana Fariyye quien quiso destruir a nuestra dinastía. ¿Es por eso que ella murió en mis brazos? Le diré algo solo para que lo tenga en cuenta. Todo, todo lo que he hecho hasta hoy, en secreto o abiertamente, fue por el interés personal de nuestro Sultán. Todo. No puedo decir nada si no sé lo que ha hecho, Pasha. Mejor volvamos al tema anterior. ¿A quién no debería considerar un amigo, según usted? ¿A Cuyukumurat Pasha? No importa quién sea. Hoy Murat Pasha, mañana Nasu, luego alguien más. Si está destinada a tomar el lugar que tuvo alguna vez la Sultana Safiyye. Quería que supiera lo que le pasó a ella. Sultana. 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 Gracias por ver el video. 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 Un último deseo. ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí? No te preocupes, Halime. Mi hijo recuperó el juicio anoche. Nadie más podrá volver a hacerle daño. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? 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 Tiene que cambiarse de ropa, Sultana. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me ayudas? No es uno de mis Tiberes, Sultana. Desde ahora tendrá que hacer todo por su cuenta. ¿Qué está haciendo? 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 mostrando ingratitud en lugar de agradecer que le perdonamos la vida. Adiaga, cuando nuestro príncipe despierte, llévatelo. ¿Cómo diga, mi sultana? Sultana, espere. Al menos tenga compasión y déjeme llevar a mi príncipe. No haga las cosas más difíciles, sultana. Además, dígame, ¿cómo lo acompañará en su estado? Iré contra viento y marea, aunque pierda mis piernas en el intento. Déjeme llevarlo. ¡Mendecce! Tráeme jarabe de opio. ¡Abre! Nunca esperé verte detrás de barrotes, Bulbulaga ¿No estás contento de verme? ¿Por qué querría verte entre todas las personas? Lárgate de aquí Un viejo amigo no se convierte en un enemigo ¿O me equivoco? Los humanos son seres complejos, nadie sabe cuáles son sus planes Hay que mantenerse atentos, incluso de quienes conocemos Solo para que sepas, vete Estás a punto de morir, Bulbulaga Y aún así me provocas Vine hasta acá, como una vieja amiga, para darte un último adiós Por los viejos tiempos Estoy listo para morir Diles eso, ve, diles que estoy listo ¿Guardias? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Le parece bien? ¡Qué bien! Podré encontrar a la paloma. ¿Por qué estamos aquí? Su majestad me matará personalmente, ¿verdad? A decir verdad no lo sé. Adelante. Adelante. ¿Qué pasa si lo haces? Bulbulaga. Enfrentamos la muerte. Siempre cumpliste cada orden que te dio tu sultana sin excepciones. Salvo una. La sultana Kossam. Impediste que le quitara la vida. Y le ayudaste a escapar. Por eso nuestro sultán quiso que yo tomara la decisión sobre tu destino, Bulbulaga. Y he decidido perdonarte. Y he decidido perdonarte. Gracias por su gran misericordia, mi sultana. Eso no significa que te saldrás con la tuya. Después de ser degradado, te convertirás en un haga común. Eso es lo que yo dictamino. Muy bien. Su majestad me preguntaba si puedo quedarme en el palacio. Ese día no solo salvaste la vida de Kossam. También salvaste mi vida, Bulbul. Pero eso no hace que olvide tu pasado. Retírate. Desearía poder salir todos los días. Me aburro mucho en el palacio. ¿Puedo montar un caballito, mamá? Más tarde, hijo. Ya te lo dije. Tenemos que ir a Sir Shakosku. ¿Prometido? Lo prometo, mi pequeño príncipe. Lo prometo. Usted no está bien, mi sultana. Madre. Shh. La medicina pronto hará su efecto. Tenía una deuda contigo. Ya la pagué y estamos a mano. No me arrepentiré, ¿cierto, Bulbulaga? No podemos saber qué pasará en el futuro, sultana. Aunque podríamos llegar a suponerlo. Por ejemplo, creo que podrías morir por mí. Ya sea que yo dé la orden para tu muerte. O que tú te sacrifiques libremente por mí. Kossam, explícame. ¿Por qué sigue vivo este traidor? ¿Por qué sigue vivo este traidor? ¿Por qué vinimos aquí? Pensé que íbamos a jugar en el jardín. Ahora hay algo que necesito hablar contigo, hijo mío. Mustafa. No tengas miedo, ¿sí? Algún día vendré por ti. Mi príncipe. Vamos, cariño. ¿Qué es este lugar? Esta es tu nueva recámara, Mustafa. Desde ahora vivirás aquí. ¿Por qué? Por mi culpa. Confía en la sultana Zafiye. Porque quería darte el trono. Cuando tu hermano lo supo, se enfureció. Él nos está separando. Pero no tengas miedo. Este lugar es muy seguro. Los guardias te protegerán. Además, Jelan también está aquí. Ella te cuidará. Jelan, ya enviaron todo lo que es de nuestro príncipe. Así es, mi sultana. Mira. Tus ropas. Tus juguetes. Todo está aquí. Tus maestros también vendrán aquí. Continuarás con tus clases. Pero tú no te quedarás conmigo. No. Pero te prometo que vendré. Cuando mi castigo termine. Mamá, no quiero. No me quedaré aquí. Llévame de vuelta. Mamá. Cuida muy bien de mi hijo. Mamá. Mamita. Le perdonaste la vida al príncipe Mustafa. ¿Por qué perdonaste la de Bulbul? ¿No temes que los demás piensen que eres débil? Está vivo porque salvó a Kosem. ¿Sólo por Kosem? ¿En serio? ¿Qué hay de Majfiruse? Mataron a la madre de tu príncipe. ¿Se librarán de lo que hicieron? Merecen morir. Ejecutamos a docenas de personas. Todos los que estuvieron involucrados han sido castigados. Ahmed. Espero. Espero que no salgamos lastimados por tu misericordia. Aún no has elegido a tu gran vizir. No entiendo qué estás esperando. ¿Conocemos a alguien más confiable y más leal que Dervish Pasha? ¿Qué? ¿Por qué tratas de promover a Dervish en cada oportunidad? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Qué razón podría haber? Dímelo tú. En una de cada dos oraciones hablas de Dervish. ¿Es que él te pidió que lo hicieras? No. Él ni siquiera lo sabe. Como tu madre, es mi deber poner las cosas en perspectiva. Recomendar a alguien confiable, leal y que te ha apoyado por años de manera que podamos estar tranquilos. Esa es la razón, Ahmed. Anunciaré mi decisión mañana, madre. Te enterarás al mismo tiempo que todos. Tú, atención. Toma ese diván y luego pasa por la lavandería. Y asegúrate de que traigan sábanas limpias. Todo eso lo harás tú, Bulbul. De ahora en adelante, harás todo por ti mismo. Tus días de dar órdenes acabaron. Harás lo que sea necesario. Traslados, levantar cosas pesadas, limpieza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Ya me quitaron todo, al menos déjame conservar eso. ¡Ah! Mucho mejor. Te combina perfectamente. ¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué sigues humillándome de este modo? ¿Por qué? No.